Buenas noches a todos, somos el coro de Alcalá La Real de Terrassa y este es el segundo año que venimos aquí a cantar en la puerta del ayuntamiento, para nosotros es un honor y espero que para todos vosotros también lo sea, con todo nuestro cariño para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!